Al sonarle a las campanas no pregunten quién murió Al sonarle a las campanas no pregunten quién murió Es tu amor que ya se ha ido y para siempre terminó Es tu amor que ya se ha ido y para siempre terminó Enfócala a tu mamita, enfócala a tu mamita para que sepa que la canción también es para ella Allá está la mamita, allá, allá, a la mamá de mis hijas A la mía también, a la mía también No me llamen por mi nombre que hace tiempo se acabó No me llamen por mi nombre que hace tiempo se acabó Llámenme la flor marchita que del árbol se cayó Llámenme la flor marchita que del árbol se cayó Y te digo una cosa, que el día que yo me muera no quiero verte llorar Escucha, escucha con cariño El día que yo me muera no quiero verte llorar Lady, lady, lady El día que yo me muera no quiero verte llorar En vida no me quisiste, no sirve disimular En vida no me quisiste, no sirve disimular Las coplas son especialmente para momentos especiales y hacer reflexionar a la gente Lo importante que es darse amor en vida Porque ni un ramo de flores quiero cuando me muera Ni un ramo de flores quiero el día de mi funeral Me cogió la emoción, me cogió la emoción, disculpen En vida no me quisiste, no sirve disimular Me emocioné, me emocioné, disculpen Amor incondicional Ni un ramo de flores quiero el día de mi funeral En vida hubiera querido amor incondicional En vida hubiera querido amor incondicional Y ahí está mi papito Madre que en el cielo estás Calma mi dolor profundo Madre que en el cielo estás Calma mi dolor profundo Recuerda tienes un hijo abandonado en el mundo Recuerda tienes un hijo abandonado en el mundo Un homenaje especial para mi querido padre César Rolando Carrión Y para mi tío Juvencio Carrión Y para mi tía Tuquita y Focita también Recuerda tienes un hijo abandonado en el mundo